Música Así es, las japonesas es las que la Meyu vuelven Ay, ay, ay Hanata Senpai, el timinio se está malo Oh, desculpe, desculpe Dios de mi vida Se ven más animadas, ¿verdad? Sí, míralas como corren Como saltan Ay, como le rebotan Dios de mi vida, quiero lamerlas Estás hablando de los senos de Ema ¿Verdad? ¿Tanto se me nota? Opening Ahora por fin planifican Que harán las cuatro Pero hay un problema, una es loja, una es tierna Una es robot y otra es Kazumi Desde ahí ya hay problemas Directo a las piernas de otra japonesa Tienen una semana y no tienen nada Ema debe decirle a su modelo Que no podrá estar con ella Ay, maldición Normalmente uso su pecho como algo Para abrazar durante las noches ¿Qué pasa Karim? ¿Celosa? Una sola palabra más Y te arrancaré la tráquea Kazumi tiene una visión sumamente infantil Ema, por favor Ya te dije que no Pero es que Karim no deja de hablar De que son más grandes de lo que parecen La tarea es escribir una canción sola Mientras tanto la presencia sigue planificando el festival Mifune Es que a ti también te gustan las No, 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 no No me gustan las escuelas ¿Lomer las piernas de Yuki y Setsuna? ¿Qué? El grupo de Kanata en casa de... A ver, hija de tu puta madre ¿Dónde estuviste toda la temporada pasada? Ahora sí muy servicial, ¿no? Ahora sí muy servicial, hija de tu puta madre ¿No? Ahora sí ¿Pero qué tal hace un año Haciendo que tus hijas se pelearan Y haciendo que Kanata se sobresforzara? Te culpo a ti, hija de toda tu puta madre Hija de toda tu puta madre De que Ju le quiera arrancar la pureza a la mini Kanata Te culpo a ti, hija de tu puta madre Hija de tu... ¿Qué demonios? Se le cayó la cabeza Kanata, la mataste ¿Qué? Llame a la policía Kanata, lo siento, debo entregarte ¿Mamá? ¿Mía-chan te nanda yo? ¿Vos es un senpai? Ni a Taylor es un genio musical Toque ni de que te lo que... ¿Eh? ¡Sasuga pro! ¡Vatashi va zen zen de sa! Sí, cuéntaselo a tu familia ¡No, no, no, espera! ¿Las gringas besan mejor? ¿Qué? Incluso ahora Emma piensa en su modelo Eso es amor entre una chica de cuerpo perfecto Y una chica de senos enormes y lujuriosos Yo nunca dice que tiene problemas Pero esta vez, sí Me estás haciendo infiel Lo sé con verla ¿Quién es esa tal Mia? La asesinaré La asesinaré La asesinaré Ayumo, ¿estás bien? ¿Nani diceんですca? ¿Eh? Ah, sí Y también eres lujuriosa Pésima besadora Pésima en la cama ¿Qué? Y novia de Yu Las cuatro siguen pensando sobre su live El día llegó Y así se hacen llamar Quartz Canción Y el ending de la canción de Yu Compuesta por ella Creo Bueno, por un escritor Pero pues Dijeron que ella la compuso para La historia Porque Yu no existe Ya hasta acá Algo iba a decir Ya se me olvidó En fin Y como siempre Si te ha gustado el video Dale like Suscribirte para más videos Yo soy Eric Porque lo hago ahora mismo